Música Vamos a tener, si tenemos buenas condiciones meteorológicas, a Marte en la constelación de Virgo, cerca a la estrella Espica. También al suroeste vamos a tener a Saturno, el señor de los anillos, en la constelación de Libra. Y también más o menos, una buena observación, desde las 7 de la noche vamos a tener a Júpiter en la constelación de Géminis. También es importante recordar que estamos en el mes, desde el 19 de abril hasta más o menos mediados de mayo, 25 de mayo, las lluvias meteoritas llamadas las etacuáridas, las cuales más o menos tienen un máximo, ahora el 4 de mayo, con una tasa más o menos horaria cenital, eso significa el número de meteoritos por hora, más o menos de 20. Claro está, eso está siempre y cuando tengamos un buen cielo, porque para poder ver la lluvia, entonces, tendríamos que estar en un campo abierto y oscuro. Música Música Música